Vamos a comenzar con la oración Dios te damos gracias Tú has creado, gracias por crear toda la creación de las criaturas Y gracias por estar encargado y gobernar en todas las criaturas y reclamarnos la vida y muerte Gracias por llamarnos enfrente a ti y poder escuchar tu mensaje en este domingo santo En nuestras vidas hemos cometido muchas cosas malas Y a través del mensaje de hoy de la raíz de nuestras familias También nuestros pensamientos Y nuestras constituciones de vida que podamos limpiar Y por favor ayudarnos a que solamente podamos recibir la gran gracia del propósito en la Biblia Por favor ayudarnos a que nuestras vidas desde hoy en adelante se pueda concentrar y disfrutar solamente en el Evangelio, la evangelización y la bendición del Emanuel Por favor ayudarnos a tener éxito en nuestros campos de vida a través del nombre de Dios También le dice al pastor Rudy que no solamente sea acompañado por ti sino que también esté lleno del Espíritu Santo que pueda ser la figura principal de la evangelización mundial de esta región y en toda la región deseada Ayuda también a nuestros miembros de la congregación para que puedan tener una fe firme como una roca Que puedan derrotar las autoridades en las tinieblas Y que puedan recibir la respuesta para abrir la puerta del cielo Y todo esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hoy vamos a hablar sobre el propósito del libro Quiero que ustedes se pregunten a sí mismos una pregunta Soy un miembro de la iglesia y de la congregación con mucha fe Soy una persona que estoy recibiendo la guía del Espíritu Santo correctamente No una respuesta que nosotros pensamos Pero pensar si nosotros somos aquel persona que Dios nos está guiando Y esa respuesta que Dios nos está dando ¿Estamos recibiendo eso? ¿Han vez pensamos que debemos pensar en esto? ¿Qué tipo de persona es un creyente? ¿Un creyente es una persona que cree lo que la Biblia dice? Pero hay otras personas que también piensan que lo que la Biblia está diciendo es lo que Dios ha dicho ¿Entonces esas personas también son unos creyentes fieles? Yo no pienso de esta manera La Biblia es ciertamente la palabra de Dios Pero tenemos que pensar qué es lo que nos está diciendo aquí Por eso aquí el propósito del libro está no solamente venir a la iglesia todos los domingos sino que entender qué es lo que nos está diciendo correctamente ¿Ustedes saben cuál es el propósito del libro? Yo le voy a leer el propósito del libro que dice en Juan 20, 31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre Juan 20, 31 Amén Tenemos que pensar un poco en el pasado, en la historia Podemos ver que durante esta vida, nuestras vidas en el pasado hemos visto muchas crisis y crímenes También en el presente, en la realidad, estamos viviendo con muchos problemas También hay terremotos en Nepal También hay guerras en todo alrededor del mundo También podemos ver que en el año 2011 de marzo hubo un accidente nuclear en Japón También un barco muy grande se ha hundido en Corea Los aviones también tienen accidentes aéreos Hay muchos secuestros y terroristas También últimamente muchos jóvenes se suicidan Estos problemas nunca terminan Pero Dios nos está diciendo en la Biblia Desde cuándo y desde dónde estos problemas se han comenzado Tenemos que pensar otra vez Desde dónde ha llegado este problema Yo pienso en dos maneras bien grandes Si vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1 Nos dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Al crear el mundo, los cielos y la tierra Está mostrando su existencia Entonces, ¿dónde comienzan estos problemas? Comienzan desde ese momento que ustedes no creen que Dios existe En Romanos 1 también nos dice esto Dice que Viendo a todas las criaturas No creer que Dios existe Eso es un pecado Vean las montañas Miren los mares Vean esta tierra que estamos encima ¿Cómo ha sido creado todo esto sin nuestro creador? ¿Cómo se ha creado un pez? ¿Cómo podemos ver una ave, un ave? ¿Cómo se ha sido creado? Viendo todo esto aún Nosotros no podemos crear En toda esta fuerza y el poder que Dios tiene en esto No solamente está oculto Sino que lo ha mostrado Nos está mostrando esto a nosotros La gente aún viendo esta creación de Dios No cree que Dios existe Segundo Desde ese momento que no aceptan la palabra de Dios Si no leemos la palabra que Dios nos está diciendo Aquí en la Biblia Nunca vamos a entender el Evangelio Si no creemos la palabra de Dios ¿Cómo podemos entender el Evangelio? La palabra, la Biblia Nos está ayudando a que nosotros podamos entender el Evangelio Entonces este mundo el problema de Dios No aceptan la palabra de Dios No aceptan la palabra de Dios El origen de este problema Comienza desde ese momento Que nosotros no creemos en la Biblia Y no creemos en la existencia de Dios Pero hay un país que dice que ellos creen bien en Dios Los judíos Pero hay un país que dice que ellos creen bien en Dios Pero que están haciendo los judíos Ellos creen en la Biblia En el Evangelio incorrectamente Y están atrapando Están obstruciendo la palabra de Dios Por eso nosotros debemos entender la Biblia Y la palabra de Dios correctamente ¿Por qué debemos entender esto correctamente entonces? Porque el hombre ha sido creado a la imagen de Dios No podemos vivir sin la palabra de Dios Si no podemos recibir la guía del Espíritu Santo A través de la palabra de Dios Al final vamos a fracasar Si no recibimos la respuesta de Dios A través de la palabra de Dios Vamos a estar llenos de la oscuridad y lastimidad Por eso un creyente es un creyente que cree el propósito de la Biblia Por favor yo quiero ayudar a ustedes que puedan entender esto Y que puedan pensar un poco de por qué Dios nos ha creado ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Hoy lo he escrito en la Biblia La única razón por la que él ha escrito esto en la Biblia Es para enseñarnos sobre Jesús Yo vi a una persona con mucha lástima Es una persona que ha recibido mucho entrenamiento dentro de este tarapang Pero esta persona siempre estaba muy lastimada Y tenía muchas excusas dentro de la palabra de Dios Y aún escuchando la palabra de Dios Salió de la iglesia Se fue a otro lugar Y dijo esto antes de irse En otras iglesias también hay evangelio Por supuesto otras iglesias hablan sobre Jesús Pero no significa que ellos hablan de Jesús Significa que ellos entienden el evangelio Cuando ustedes vayan al entrenamiento Hoy pronto van a escuchar sobre la palabra de Mateo 16, 13 a 20 El título es el obrero que Dios utiliza El primer entrenamiento será ¿Cómo Dios utiliza a esta persona? Este entrenamiento también es lo mismo De enseñarnos el propósito del libro Hablar de Dios y hablar del evangelio es diferente Hablar de Dios ciertamente es estar hablando De que Jesús es el hijo de Dios Entonces al contrario Entonces nos tenemos que preguntar ¿Por qué tenemos que creer que Jesús es el hijo de Dios entonces? Ustedes no deben salir al campo Y evangelizar a sus niveles Porque ustedes son unos creyentes muy fieles Yo al principio cuando por primera vez fui a una iglesia Esto era muy difícil para mí Porque el primer día que yo fui a la iglesia No entendía nada No sabía qué estaban hablando Y en el segundo día que yo fui a la iglesia Me pregunté a mí misma A mí misma me pregunté ¿Dios en realidad existe? En el tercer día que yo fui a la iglesia Y en la tercera vez que fui Estuve muy emocionada Estuve muy feliz Yo pensé que esta felicidad y esta emoción Era una fe Yo pensé por mí misma Yo he recibido la salvación Ustedes deben enseñarles esto Lo que es lo incorrecto Lo que es lo incorrecto Esto es un pensamiento que una persona tiene por sí misma Dios nos está diciendo que nosotros creamos que Jesús es el hijo de Dios Porque Dios no podemos verlo Es por eso que ha enviado a su propio hijo para mostrar que Él existe No es diferente No es diferente en todas las diferentes personas Está mostrando su existencia igual a todas las personas No es que Dios aparece en algunas personas a través de los sueños A través de las ilusiones o oídos Yo en estos momentos últimamente estuve encontrándome con una persona musulmana Esta mujer se ha transformado, ha entrado al evangelio Pero el marido, el esposo es todavía musulmán Pero esta mujer está muy preocupada Porque no sabe cómo enseñarle el evangelio a su esposo Pero yo le dije No trates de enseñarle esto así nomás Dile esto a tu esposo ¿Cómo me puedes mostrar que ese Dios que tú crees Es el Dios verdadero? Entonces el esposo le dice esto Entonces el esposo le dijo esto a la mujer Entonces me está diciendo que el Dios que nuestra familia ha creado desde hace muchos años Es un Dios falso Entonces yo le dije que le diga esto Ellos han creado bien Siendo fieles Pero desde esa mitad Ellos están creyendo incorrectamente Porque el mensaje ha sido cambiado Tenemos que buscar esto Le dije esto para que le diga su esposo Nosotros tenemos que verificar en nosotros Si el Dios que nosotros creemos Es el Dios verdadero Por eso hay una palabra que nunca deben olvidarse Tenemos que creer en el método de Dios Una mujer me dijo esto Que no puede creer No puede tener esta fe bien sincera Estaba muy preocupada por esto Yo le dije No trates de creer a tu manera Crea en el método de Dios Porque Dios nos ha enseñado dos métodos Para que nosotros creamos en Dios Nos está mostrando su existencia A través de su propio Hijo Y también nos ha dado su nombre Se está mostrando su existencia A través de su nombre Esto estamos diciendo que es Lo que Dios nos ha dicho Por eso ¿Cuál es nuestra primera fe? Que tenemos que tener Es que creer Que Jesús es el Hijo de Dios Desde hoy en adelante Ustedes cuando dicen Hijo de Dios Tienen que pensar también Al mismo tiempo La existencia de Dios Muchas personas no entienden El significado del Hijo de Dios Solamente dicen Si es Hijo de Dios Pero eso está incorrecto Cuando decimos Hijo de Dios Tenemos que también pensar Que la existencia de Dios Es verdadera Segundo Estamos diciendo Que Jesús es el Cristo Una persona que me dijo esto Que en otras iglesias También hablan de Evangelio Yo le dije Dice Estás diciendo Que ellos también hablan de Jesús ¿Verdad? Me dijo que sí Los cristianos En otras iglesias No hay ninguna iglesia Que no habla de Jesús Pero ellos nunca pueden hablarme Sobre Génesis capítulo 3 Porque ellos no pueden enseñarme No pueden explicarme El problema original Solamente dicen Pecado O están diciendo Un pecado Que nosotros cometemos Pero tenemos que pensar Nosotros Separarnos de Dios Esto es pecado Ese pecado Está sosteniendo Satanás No podemos separar esto Tenemos que pensar Que nosotros Nosotros Separarnos de Dios Estamos atrapados De Satanás Esto es pecado Pero los cristianos Están hablando Esto separando Esto Una secta De salvación Está En el Evangelio La iglesia Del Evangelio Completo Habla sobre Experimentaciones Con Dios También están diciendo Que ellos Se han encontrado Con Dios A través de estas lenguas Diferentes Entonces están diciendo Que al hablar Estas lenguas Diferentes Ellos no han recibido La salvación En la Biblia No hay ningún lugar En la Biblia Donde nos dice Que al hablar Estas lenguas Diferentes Recibe la salvación Así incorrectamente Están aprendiendo El Evangelio Esta secta De salvación Están hablando Sobre la salvación Pero al mismo tiempo Ellos hablan Sobre el pecado Que cometen Por eso Creado Otra ley Están haciendo Para que ellos Pongan Toda su vida En esta ley Otra iglesia Que hablan Sobre Destrucción O derrotas De Satanás Todo dice Todos mis problemas Todos estos pecados Que yo tengo Es por Satanás Esto capítulo Génesis capítulo 3 Están hablando De esto Pero lo están Hablando Incorrectamente Pecado Es Separarse De Dios Y estar Atrapado Por Satanás Es por eso Que por ciertamente Jesús Debe hacer La obra De Cristo No hay ningún Hombre Que puede Pensar Por sí mismo Sin esta enseñanza De decir Yo me he Separado De Dios Estoy Pecando Esto solamente Podemos aprender Cuando alguien Nos enseña No hay ninguna Persona Que puede Pensar Por sí mismo Yo soy Un pecado Me he Separado De Dios Yo soy Tan bueno Así Como estoy Viviendo Una vida Muy buena Yo iré Al cielo Tan confundidos No hay ninguna Persona Que por sí mismo Piensa Yo soy Hijo Del diablo Pero Jesús Ha Obrado Y nos Ha Mostrado Esto Jesús Vino A esta Tierra Y nos Dijo Yo soy El Hijo De Dios Yo soy La vida La verdad Y El camino No hay ninguna Persona Que se Encontrara Con Dios A través Si no Es A través De Mi Yo vine Para derrotar Las autoridades Del diablo Él mismo Nos dijo Que Él es El Cristo Por eso Cuando decimos Cristo Tenemos que Pensar En Génesis Capítulo 3 Profeta Sacerdote Y Rey Hablar De Jesús Es Hablar Del Hijo De Dios Cristo Dijo Tercero La Fuerza En El Nombre Y Hablar Jesús Es El Hijo De Dios Cristo Pero No importa Si solamente Lo Han Escuchado Cuando Ustedes Hablan Y Dicen Con Sus Voces Que Jesús Es El Hijo De Dios En El Nombre De Jesús Jesús Te No Nos Muestra Que Nos Tendemos Que Obr Fuerte Y Estar San Santos Hijo 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 dice que tengamos fuerza en el nombre que nos ha dado hay alguna persona de ustedes que se han peleado espiritualmente como han peleado espiritualmente ustedes podrán haber dicho en el nombre de Jesús derrotó a Satanás ¿Ustedes han visto que Satanás ha sido derrotado? su problema todavía continúa ¿Qué es lo que nos dice en la Biblia? Pedro 5, 8-9 en Pedro 5, 8-9 nos dice esto sed sobrios y velar dice sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar pero es importante lo que nos dice luego al cual resistir firmes en la fe dice que resistan firmes en la fe para derrotar y devorar al diablo en Romanos 16, 25-26 nos dice dice y el que puede confirmarnos confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos esto es lo que Dios nos está diciendo pero a través del Evangelio y la predicación nos está manteniendo y también en Timoteo nos dice Pablo le dijo a Timoteo dijo tú ser fuerte en el nombre de Jesús ¿qué significa esto? Satan 결박하는 게 no es devorar o derrotar a Satanás es ser firmes en la fe ser firmes como una roca estar firmes en la fe entonces ya Satan ha sido derrotado nosotros no tenemos que estar equivocados a derrotar a Satanás estamos peleando espiritualmente una pelea espiritual es ser firmes como una roca entonces la autoridad y las tinieblas no podrán derrotarlos entonces las puertas del cielo abrirán ¿qué significa tener fuerza en ese nombre? es decir tener fuerza en el nombre es decir que el nombre de Jesús es el nombre de Dios por eso cuando llamamos en el nombre de Jesús Dios escucha que Dios que Dios nos envía el Espíritu Santo no es que cuando nosotros oramos el Espíritu Santo obra el Espíritu Santo obra cuando nosotros llamamos en el nombre de Jesús en ese nombre Satanás es derrotado entonces nos está diciendo en el nombre de Jesús Satanás será derrotado solamente nombre de Jesús tenemos fuerza en este nombre de Jesús la derrota de Satanás es lo que Dios hace nosotros solamente lo único que tenemos que hacer es sostener nuestra fe en el nombre de Jesús entonces todas estas obras Dios hace entonces tenemos que ciertamente entender qué significa el nombre de Jesús si nosotros no entendemos esta gracia del nombre de Jesús y todas las obras que ocurren a través de este nombre nosotros al final estamos fracasando el nombre de Jesús es el nombre que ha creado todas las criaturas el nombre de Jesús es el nombre que gobierna todo el mundo tenemos la autoridad de llamar el nombre de Jesús por eso nosotros tenemos que ser felices por solamente una cosa solamente en el nombre de Jesús por eso cuando tenemos esta fuerza en el nombre de Jesús recibimos vida Satanás es una única cosa que no puede hacer pero puede hacer todo lo demás que la guía del Espíritu Porque cuando lo vemos así por fuera Podemos ver que ellos son muy fieles Y que reciben esta guía del Espíritu Santo Pero en realidad no lo están recibiendo Es por eso que están siendo derrotados por Satanás ¿Qué significa durante el arca de Noé? A Noé le dijo que crea este arca Entonces ¿qué es lo que tienen que hacer Noé? Solamente construir esta arca Durante esa vida esto es guía del Espíritu Santo ¿Qué es lo que le dijo a Abraham? ¿Qué es lo que tienen que hacer para recibir esta guía del Espíritu Santo? Abraham le dijo va a la tierra de Canaán Entonces si Abraham hubiera ido a esta tierra de Canaán Hubiera entrado esto sería guía del Espíritu Santo Él dijo que tú recibirás grandes bendiciones Entiende esto pero si no va a la tierra de Canaán No recibirá la guía Esto no significa Ellos aún teniendo esta fe fiel Están viviendo una vida fracasada Cuando decimos que un creyente es fiel Y tiene una fe grande Está diciendo que recibe la guía del Espíritu Santo ¿Qué le dijo a Moisés que salga del Éxodo? Moisés es que salga del Espíritu Santo Solamente en este Éxodo de Moisés Cuando vemos esto Estamos diciendo que él es un creyente fiel Ellos aún teniendo la guía del Espíritu Santo Él le dijo a Josué Él le dijo que conquistara la tierra de Canaán Conquistar la tierra de Canaán Y tener estas doce tribus de Israel Esto es fiel ¿Qué significa entonces Es que nosotros tengamos esta fe fiel? Está en Hechos 1.8 Cuando recibimos el Espíritu Santo Seremos testigos hasta los confines del mundo Si no vivimos la vida del Evangelista Nosotros no estamos recibiendo el Espíritu Santo Tenemos que entender esto correctamente Si nosotros no recibimos la guía del Espíritu Santo Dios nunca nos responde No tenemos que orar mucho Si no recibir la guía del Espíritu Santo Si ustedes oran por 10 horas Y no reciben la guía del Espíritu Santo No significa nada Ellos deben tener esta conclusión A través del propósito del libro Y yo por eso les quiero explicar esto Les quiero enseñar una vez más Dándole un ejemplo A través de la Biblia Alrededor de nosotros Existen muchas religiones Hay una secta de salvación O los testigos de Jehová O los testigos de Jehová O los testigos de Jehová Iglesias del Reposo O los musulmanes Hay muchísimas religiones Pero nosotros no tenemos que hablar mucho con ellos Solo tenemos que hablar y conversar sobre el propósito de la Biblia solamente explicarles quién es Jesús solamente explicarles enseñarles qué es lo que Jesús hizo también enseñarles cuáles son los problemas los verdaderos problemas en este mundo hay cinco contenidos del Evangelio que deben entender correctamente cómo podemos saber y aprender sobre Dios cómo podemos encontrarnos con Dios deben explicar el camino a la salvación qué es lo que Jesús hizo por nosotros qué es lo que sucede en el nombre de Jesús y cómo tenemos que vivir nuestras vidas si solamente podemos tener este contenido los cinco Evangelios que hemos hablado podemos salvar a muchas personas por favor ustedes durante esta semana cuando vayan a sus casas piensen por qué cuál es el propósito del libro tenemos que pensar con esta palabra y el propósito del libro cómo nosotros podemos salvar a muchas otras personas una vida evangélica una vida evangélica no es solucionar mi propio problema una vida evangélica no es solucionar mi propio problema una vida evangélica no es orar y recibir la respuesta una vida evangélica es que yo desapareceré 내가 없어지고 성경 기록 목적 que 나와 si yo desaparezco y solamente el propósito del libro existe esto es vida evangélica sin앙 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 sin 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 tengo que salvar el campo esta persona es donde Dios se concentra más 자 한 주간도 이 말씀으로 기도가 회복되길 바랍니다 자 기도하고 마치겠습니다 하나님 감사합니다 Dios te damos gracias 오늘 저희들에게 성경 기록 목적 을 통해서 말씀을 초점을 더 확실하게 알게 하시고 gracias por ayudarnos a concentrarnos y entender claramente el propósito del libro y entender correctamente 저희들의 전생을 전도자의 삶으로 인도하심 을 감사합니다 te damos gracias por guiarnos en el Espíritu Santo y estar seguros en el nombre de Jesús 오늘 주신 말씀을 가지고 한 주 동안 오직 예수 이름과 전도자 의 삶 의 방향 에서 정말 승리하는 삶 이 되게 하옵소서 성경 기록 목적이 우리 인생에 완전한 답이 되기 하시옵소서 자 축도로 마치겠습니다 지금은 우리 주의 예수 그리스도 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성경 성령님의 고통하시니 이 교회 모든 성경 머리위에 성경 의 사업장 과 자녀들의 머리위에 지금부터 영원까지 함께 있을 지어다 que sean todos vosotros hasta el fin del mundo 아멘 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 아멘